Bueno, pues estamos aquí todavía aún en la base aérea militar número 19 y pues ya estamos en la sesión de fotos. Les digo, estamos previo a lo que es la parada aérea de este 2020 que conmemora los 210 aniversario de la independencia de México. Ya empezaron, vean, les digo, estamos todos trabajando aquí. Saluden chicas, saluden chicas y chicos. Esto pues es todo para que salga lo mejor de lo mejor. Es para que entonces, aclaro, hace ratito me estaban preguntando, no hay desfile. Va a haber una ceremonia en la plaza que será transmitida vía redes sociales y algunas televisoras en algunos canales se va a ver. Es una ceremonia en donde se va a entregar lo que es la presea al mérito. A, me parece que alrededor de 58, entre médicos y enfermeras, la entrega la va a hacer el presidente de la república. Este, al mérito se llama Miguel Hidalgo. Y en conjunto empieza el trabajo, que por eso es lo que estamos aquí, es a lo que es la parada aérea. Va a haber cerca de 54 a 56 aeronaves de diferente tanto a la rotativa como a la fija. A la rotativa, que quiere decir que son helicópteros a la fija, son estos hermosos aviones. Esta es la tripulación que se toma en su fotografía antes de empezar todo. Y ya en un ratito, pues empezarán, pasarán arriba de sus casas. Ese es algo que de verdad vale la pena ver. Se han esforzado tanto por este... Estas prácticas se hacen, empiezan desde finales de febrero. Perdón, de finales de agosto. Todas estas prácticas, perdón, yo ya ando en febrero. Bueno, todas estas prácticas para que salga excelente. Porque es lo que les digo, tiene que haber una coordinación como relojito. Se coordinan varios departamentos. El aeropuerto internacional llega un momento en que corta vuelos para que solamente se haga esto. Van a ser ocho pases que van a sobrevolar la Ciudad de México. Son diferentes escuadrones. Les recuerdo que en el caso de los aviones, por ejemplo, de carga, hay unos que son Mamut, que son, por ejemplo, los de Hércules. Hay otros que son los Avispa. Hay otros que son los Halcones. Entonces, ya en un ratito, pues ya les iré más explicando. Si me dejan hacer más transmisiones y la operación se puede. Porque acuérdense que nosotros nos tenemos que alinear a lo que indique la Fuerza Aérea. O sea, no nos mandamos solos. ¿Por qué? Porque no podemos poner en riesgo la operación de este gran momento. De esta parte, de este gran momento. Que la verdad es muy, muy padre. Es muy emocionante también el conocer su sentir de ellos. Ya empezaron a prender los motores. Ya tengo que, en unos segunditos, tengo que, me van a empezar a pedir que apague el teléfono. Entonces, bueno, que, perdón que, que este... Ay, es que me la anda atravesando a mi compañera. ¿Ok? Bueno, entonces me despido. Gracias.